¡Hola gente! ¿Cómo estamos? Bienvenidos una vez más a The Last of Us 2 Ok, por aquí nos quedamos en el capítulo pasado Llegamos a la estación de televisión Al canal 13 exactamente Estamos siguiendo las pistas de Tommy El hermano de Joe Y parece ser que pasó por aquí O puede que esté aquí Según lo que he entendido yo Maldición Cuidado Esta hacha mejor que la mía, ¿no? De hecho, la pudiera mejorar Bueno, la mía también la hubiera podido mejorar o no Ok, no importa, seguimos Creo que por lo que vi en el capítulo pasado Aquí me voy a encontrar el arco Porque vi un tipo con una flecha Ok, hay musiquita de tensión, ¿eh? Esto aquí se va a poner malísimo Lo sabemos tú y yo y toda la familia Aquí no hay más nada Hay que entrar por esta puerta entonces Ay, como hay cosas aquí, amigo Así me gusta empezar un capítulo Lleno de cosas Bueno, estamos ahora bastante bien, gente, ¿eh? En el capítulo pasado Encontramos las minas que a mí me encantan Mejoramos mucho el rifle Pero, ¿por dónde se avanza aquí? ¿De qué? Oh, por aquí Bueno, vamos por aquí Oh, los lobos estos son unos enfermos Tienen un caos, gente Definitivamente No fue Tommy No fue Tommy Entonces son los lobos eso, ¿no? No lo sé Pero es un mensaje Esto es reciente ¿Crees que sigan aquí? Ojalá que no Pero mantente alerta Hay que buscar a Lea, esa Que supuestamente estaba aquí también Esta puerta no se abre Vamos a revisar bien esto aquí A ver si encontramos alguna nota Oh, un arma sexy Un arco, chicos Es que yo veo arco Hay un arco aquí Espérate que me cae una gota de esa arriba Mira, arco Ay, chicos Y ya yo vi un tipo con una flecha encajada Esto es un misterio que vamos a resolver Dame, dame piezas Vamos para arriba, Dina Sígueme Que después estás pidiendo ayuda Y tú no ayudas Esta escalera nos puede hacer un poquito más de ruido, ¿no? Yo creo que está en máximo El nivel de ruido ahí es máximo Aquí he editado, antes usado lo que salía En el noticiero y tal Está la musiquita de tensión, chicos Aquí Aquí Va a pasar algo Vamos por aquí, Dina Ven, sígueme Como te están dando munición Se viene, ¿eh? Que lo sé ya Yo sé que se viene Alcohol Más cinta ¿Y esto para qué? Si yo estuve ahí o no Yo no he estado ahí La musiquita está No, no, sí, sí Pero espérate Cármate Cármate a los parásitos un momento Que yo tengo que revisar aquí Ah, no, aquí estuvimos Sí, la oficina Sí, sí, estuvimos Estuvimos Vámonos Sí, sí, vámonos Tienes razón, Dina You right, you right Right Vamos para afuera Aquí es donde se van más, chicos Bro, el arco Hay que coger por el alero ese, ¿eh? Ve, ese tipo Tiene una flecha Encajada, amigos Mira Tiene que haber un arco por aquí Alguien tiene que tener un arco Está cerrada Mierda Por aquí Se fijaron que había un charquito de sangre ahí, ¿eh? Por aquí huyó alguien herido No, a mí tampoco, ¿eh? Mira, mira, ¿ves? Sangre Alguien corrió aquí herido Balas de escopeta Me sirve, ¿eh? Bueno, espérate Espérate Antes de subir Hay que chequear No puedo mirar a lo loco Bro, gracias al cargador Que le puse a la otra pistola Recoge bastante balas, ¿eh? Estas escaleras son una alarma, ¿eh? Mira, la sangre sigue por aquí Puerta media abierta Aquí hay cinemática Antes de entrar aquí Hay que revisar Ponerte la vida full Coger balas de escopeta Lo que se va a amar aquí Es que estoy inseguro, ¿eh? Dios, qué emoción Suplementos, Dina Coge suplementos, ¿eh? Dina no agarra nada Es una mantenía Un pajarito me contó Que los scars Que trajiste De la costa Hablaron Escuché que Isaac Está muy impresionado contigo Sé que has tenido dudas Pero ahora tienes que continuar Demuéstrale Qué le pasó en la costa No fue un error Y que te comprometiste Piensa En las pocas personas Que tienen esta oportunidad Estoy orgulloso de ti, papá No me entero de nada Vámonos, chicos Momento de coger la puerta Se viene ¿Qué es? ¿Quién es esta? Esta es La que estábamos buscando, ¿no? Lía Lía ¿Estás segura? Sí Supongo que el universo La quería muerta Melanco ¿Tiene flechas? No tiene nada Seis Seis Son fotos, ¿eh? Ojo Son ellos No, espera Mira el demonio Está cerca de Jackson Manny se llama Mira sus malditas sonrisas Mira a la rubia A Abby Y Owen Es ella Ella lo asesinó Tres menos, ¿verdad? Tres menos Rayos Deberíamos irnos Dios santo Vienen para acá Pero, espérate No esté largo aquí No esté largo, bro Esto te rompe el corazón, ¿eh? Vámonos de aquí Pero no le hizo daño Hubiera estado bastante mal Obligarla a hablar Viajó cientos de kilómetros Para torturarlo No me importa Si fue ella en persona o no Hacemos Mierda Oh, viene gente, chicos No podemos tirar para... No me puedo tirar Se viene gente, ¿eh? Chicos No Eli, ¿qué haces? Pistola con silenciador Llegó el momento ¿Cómo saldremos de aquí? Hazme caso ahí ¿Por dónde vinimos? Vamos a reventar a todo el mundo ¿Qué? El edificio Mira, vamos a poner... Vamos a probar esto A ver Qué rico Se rompió el silenciador Ok Una minita aquí Para atrás Vámonos Me perdieron Me crafté otro silenciador Nice Me gusta Mira cómo se come la mina este ¿Ven? No Me encanta, bro Qué manera de disfrutar yo a las minas, ¿eh? Hay un tonto aquí Están perdidos Míralos, míralos Están perdidos Vámonos Por aquí ¿Dónde estaba la entrada aquí? Mira, vamos ¿Me están viendo? ¿Por dónde? Si le pongo una trampita aquí Cuando baja en la escalera Se revienta, ¿eh? Aquí Ahí está Se la comió Es que soy muy bueno con las minas Es mi alma Dios, qué tiro le he dado, bro Soy profesional en este juego ¿Por dónde vinimos? Por aquí Vámonos No me puedo ir por aquí Ok, hay otra salida Por ahí fue por donde vinimos Hay que matar a todo el mundo, yo creo, ¿eh? ¿Dónde? Ay, pero tú Tú no sabes con quién te metes Yo soy jelly Sé que estás ahí ¿Dónde? ¿Dónde está ese tío? Qué susto me diste ¿Arriba? ¿Tu casa? Yo creo que no, ¿eh? Buenas, chicos, ¿eh? Lo hicimos espectacular ¿Dónde? Vamos Vamos, vamos, te sigo Espectacular como lo hicimos, ¿eh? Sinceramente Con las minas Soy una cosa Que soy una bestialidad Enséñame la salida Hay que salir por aquí, ¿no? ¿Por aquí? No, por ahí Si nos tiramos Vienen, vienen ¿Dónde? ¿Dónde? ¿No va este bala, por gusto? Vámonos Corre, corre Olvídate ya de poner mine Nada Por aquí no hay Las trampas que había Vámonos Por aquí, puerta, puerta Por aquí Vamos Cierra la puerta Cierra la puerta Esto Muy bien Funcionará por ahora Continúa Vámonos Encuentren una entrada Es por hasta adelante Se viene zona terrorífica, amigos Ok Dina Eh, te cuento Mira, la situación es tal Hemos gastado un poco de munición Hay que lootear ahora Ni tan mal estamos Nos hace falta botella Para hacernos las minitas Que es mi arma, ¿eh? ¿Sí o no? Dejen dicho en los comentarios Si es mi arma o no Yo con pistola Con silenciador Cuando tenga el arco Hay esporas aquí, ¿eh? Y las minas Esas son mis armas, ¿eh? Vamos por aquí, Dina Sígueme Uf Pero en la vida real Tú te meterías Me te metieras aquí Hay chasqueadores Allá abajo, ¿eh? Esto va a ser una zona De infectado Tú viste como los enemigos Vieron mi luz y todo, ¿no? Reaccionaron a la luz Esa luz es de ella Eso me dejó Los chasqueadores Sí sé que no ven la luz Están metidas aquí La gente Esto va a ser con bichos Y gente Ok Se viene Se viene la acción rica Aquí ahora, ¿eh? Hay que apagar la luz ¿Y por qué importan Estas intrusas? Los scars Lincharon a toda la unidad Deberíamos dejarla aquí Para que se las coma Los infectados Mataron a Mike Hay que devolverles el favor Hoy que también mataron a Jordan Lo merecían Ay, Dios Ay, mierda Ese silenciador, bro Ya no puedo hacerme más, ¿eh? No tengo Pero ese silenciador es Brutal Hermano Este se va Con molotov No me han visto, ¿no? ¿Me vieron? ¿Cómo? ¿Tú, cómo tú te llamas? ¿Eh? Mira Pa' tu casa Muy clean, chicos He aprendido mucho el combate Porque en el primero De verdad Lo estaba haciendo fatal Pero he mejorado muchísimo El combate, ¿eh? También las herramientas De aquí Te ayudan mucho, ¿eh? No deberíamos quedarnos aquí Mucho tiempo No, hay que lutear ¿Cómo que no? Vamos a tomar las cositas Deja la locura Cálmate Cálmate tus parásitos, ¿ya? Mira, nos vamos a hacer una minita Próximo pomo Para el silenciador Ya vieron lo útil Que es muy útil, ¿eh? El silenciador Aquí no hay nada Vamos a revisar aquí Buah, si esta zona Estás muy sexy Para lutear A ver en esta gavetita Balitas Bien Sí, sí Yo la pistola esta Me la voy a mejorar bastante Porque Como es la que lleva el silenciador Es la que tengo que tener La que tener bien El revolver tiene una mejora buena Que es que le puede subir el daño Pero Que no creo que lo vaya a usar tanto Teniendo la del silenciador Bien, gente Para que hay chasqueadores Pero vamos a echar una Una revisada aquí Pero están chillando De mala manera esa gente Ah, no No puedo revisar No hay más nada Bueno, avanzamos Ok Por aquí Por el tren, ¿no? Sí, por aquí Mira el vomito, amigos O es alcohol No, eso es alcohol Un botiquín ¿Cómo estoy de salud? Mira Me voy a curar a tope Y recogemos ese botiquín No vamos a dejarlo ahí No somos bobos, ¿no? No veo nada con la luz roja De estas manos Por aquí Otro vagón de tren Siento un chilleo De chasqueadores Dina Dina, ayuda Haz algo, hija Vámonos Viene Chabra Cerramos aquí ya Ya está Vale ¿Esto qué es? Más alcohol Más de esto Sí Estoy muy bien Dina Gracias Esta música aquí Tan creepy, bro Estoy muy cansada Salgamos de aquí Más píndoras Está bloqueado Nice Está bloqueado Ok ¿Y esta nota? Cuidado, ¿eh? Jules Es el nombre de alguien, ¿no? Iba a traducir Jules Ok Espérame, Dina Escuchaste cómo nos seguían llamando Scars Me pregunto si fue quien hizo todos esos murales No entiendo Y destripó esos lobos Scars, ¿qué cosa? Todos en mi ciudad son unos psicópatas No jodas Por aquí abajo Hay una entrada aquí abajo ¿Qué diablos? Hay gente ahí ¿Gente con bicho? ¿Con infestados? Ok Hay que entrar seguro a este tren Mira, un coleccionable aquí Por abajo ¿Tú dices Dina? ¿Por dónde? Ah, hay una puerta aquí Ok Mira, uno ahí, bro ¿Y este? Uf Ah, ese ruido que están haciendo Es que se están peleando entre ellos Los chasqueadores Uf, aquí hay uno Chasqueador muerto ¿Cómo me gusta? Mesa de trabajo, amigos No creo que tenga muchas Eh... ¿Cómo se llama? Tornillos de estos Porque gasté bastante Pero vamos a echar un ojo A ver, rápido Tengo 41 Vamos a meterle a la escopeta Velocidad de disparo Esta puede ser útil Vamos Ahí está Esta escopeta me gusta, eh Me gusta el diseñito Que tiene así Con la cubita atrás No sé Se ve sexy Este tubo, ¿no? Por aquí Ah, hay cosas con cable, eh Aquí, para allá Ok ¿Cómo hacemos esto ahora? Con este cable hay que hacer algo Debe haber una forma de llegar allá Esto seguro va a ser así ¿Y ahora qué? Ah, lo puedo trans... Ah, saltar por el cable, ¿no? ¿Me la juego? Pero, hay algo ahí No, una pistola Ok Ahora Ahora me balanceo Esto está bueno, eh Esto de tirar el cable Primera vez que lo veo en un juego, eh No, es un... Me faltan muchos juegos para jugar Pero primera vez que lo veía Vamos Uno más, Eli Bien Qué crack Ok Aquí hay una escalera Pero aquí hay una puerta Aquí está el arco Que al final el arco Seguro a la gente ni le gusta Pero a mí me gusta el arco, bro Mira, otro botiquín más Tengo 69 suplementos ¿Qué nos ponemos, chicos? Me voy a poner... Bro Yo me voy a subir esta Porque mira para acá Después me puedo poner Que los silenciadores Me duren más Si quiero llegar ahí Ya Seguimos ¿Por aquí? Oh, está rota aquí La escalera está rota Diablo ¿Cómo hacemos ahora? O sea No podemos usar este camino ¿O cómo? ¿O será que por aquí hay un camino? Oh, por aquí Let's go Hay un gordo Allá abajo, chicos Cuidado, ¿eh? Yo nunca había visto uno de esos Yo tampoco Si él ni lo ha visto Oye, otra cosa Nueva que yo no he visto Quiero craftearme Molotov y cosas Porque El Godiflón Si hay que batallar con él Molotov, ti bien Porque estamos bien de todo, ¿eh? Escóndete, escóndete Oh, Dios Y hay corredores, hermano Que estos sí te ven, ¿eh? Ese es el gordo, bro Hermano Voy a poner uno aquí Una minita aquí Molotov con este, a ver O lo trato de coger por la espalda Se pude coger por la espalda No, no No, se mata de uno, ¿eh? Bien Dios, 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 Dios Ok, ok, ok Ni tan mal, ¿eh? La que se armó Oh, my God Eh, ¿y este tiene un libro? Esto Esto no son gordos gordos, ¿eh? Ah, que lo dibuja Mira cómo lo dibujó Dibuja bien él ¿De dónde diablos salieron los tambaleantes? Tambaleantes No tengo idea Pero son asquerosos Es una variedad nueva de infectados Pero no son tan duros como los gordiflones esos, ¿se acuerdan? Los gordiflones esos llevan más tiros, ¿eh? Bueno, momento de reponernos Me quedé sin bala de escopeta Así que vamos a revisar aquí, a ver Ok, vamos por aquí Esta tiene que ser la salida por aquí Let's go Veamos a dónde nos lleva Vámonos, Dina Tómate tu tiempo Ok Let's go Dios Qué brutal Ok Parece despejado Hasta donde puedo ver Eh, eh, espérate Espérate, Dina Un trapito aquí Tan valeantes Como si los otros no fueran bastante malos Creo que para ti eso es natural Pues sí Lo natural es estúpido Espérate, Dina Que tú siempre estás apurada Y tú no revisas Eh, una pila de puertas aquí, ¿eh? ¿Por aquí algo? Nada, gente Oh, sí Aquí hay algo, ¿eh? Tiene que haber un camino Me gusta tu optimismo Vale Este es el camino Eh, creo yo Para salir de aquí Eli Aquí hay un camino ¿Dónde? ¿Dónde está Dina? Ah, por ahí Espérate Yo tengo que revisar aquí primero Mira, pomitos Los pomitos me encantan ahora ¿Y esto qué es? ¿Una nota? Oye, Dway ¿Vos viste a olvidar el código? Tráeme una lata de refresco Y el código es tuyo Tráeme una lata de refresco Y el código es tuyo Vamos a buscar una lata de refresco A ver Ahí está Ahí está, chicos Con una nota puesta 1, 5, 2 Y faltan dos números Bien Son muchas pistas Si no puedes descubrir el resto Eres la persona equivocada Que te diviertas Pero firma con V menos Ok Ya veremos Si podemos investigar Ese misterio O si podemos descubrirlo, ¿no? No había más ninguna pista aquí, ¿no? No Ok Ah, este es el código aquí, bro 1, 5, 2 A ver ¿Será que la V Está poniéndolo en número En número romano? La V en número romano Es 5 Y una V puso 5 Y una V puso menos 5 Si, menos 5 No sé ¿Será 5, 5? 5 o 4, 5 O 5, 4 Es 1 5 2 No sé No sé No sé No sé qué hice, ¿eh? Puse los otros dos números Que quedaban Primero el 4 Y después el 3 Y coló Bien Bien Uf Esto aquí está, bro Lleno de cosas Cógelo todo Él y todo, ¿eh? Ni mires qué cosa es Tú cógelo todo Esto es el paraíso Ahora mismo Esto es como una estación De bomberos, ¿no? Tiene pinta Un pomito Más balita Ahora mismo me voy a hacer Un silenciador ya Vámonos ¿Viste? Y ella no quería revisar aquí Mira Bro, como hay lugares aquí Para revisar Nice Mira Aquí hay una entrada Lo sabía, bro Lo sabía Balitas Más piezas Ok Vámonos Ahora sí nos vamos Digo Si no queda más ninguna puerta Por revisar, ¿eh? ¿Dónde encontraste? Ah Por aquí Tirarte, ¿no? Uf Aquí están los bichos Ok Vamos A ver Los gondos creo que no ven, ¿eh? Vamos Vamos Corre Bien Corre Corre, corre, corre Uf Muy mal ahí, ¿eh? Bien Bien Corre Corre, corre Estoy a uno de vida, ¿eh? Hay que curarse Rápido Y corre Vámonos Que te tire el veneno ese, ¿eh? Bien, bien, bien Dina Menos mal, hija Menos mal que Dina Eso algo Nos curamos, ¿eh? Si acaso Aquí lo hicimos mal Aquí lo hicimos mal Es que no sé cómo matar a esta gente Porque no lo puedes matar con sigilo Con el silenciador Tenía que haberle tirado con el silenciador Quizás Igual Vamos a grafitear botiquín, ¿eh? El molotov más que el botiquín, ¿eh? El molotov es buenísimo Oh, esta era la puerta que estaba bloqueada Oh, no 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 revisé bien el otro área, ¿eh? Pero bueno Todo no se puede hacer al 100, ¿eh? Oh, veo la luz Veo la luz Ya quiero salir, ¿eh? Ya quiero Quiero un poco exterior ahora Quiero un poco exterior Por aquí Sigue, Medina Sí Ven por aquí Qué bien he hecho Todos estos trenes viejos Uno arriba del otro Es una locura, ¿verdad? Eh, por aquí No, creo que es por ahí Pero mira Cositas Let's go ¿Qué rayos sucedió aquí? Diría que hubo un choque de trenes Exacto Gracias, Sherlock Ey, nos acercamos a la luz Por aquí Oye Te subiré hasta ahí Sí Vámonos Yo creo que ya es momento De encontrar a Tommy O algo, ¿no? ¿Qué tienes? Dina está fuerte, ¿eh? Vamos Ok Bien Muy bien, Dina Sigamos Espérate Ya casi salimos Bien 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 Oh, no Bichos Bichos Bien Casi Casi No Dina Mierda Dina con calma Asimílalo Vámonos de aquí Ya Let's go Let's go Let's go Tenía que haberle ayudado Tenía que haberle ayudado Ok, ok Vamos a hacerlo Tiene que Dina asimilar esto Porque ya se lo habíamos dicho Pero ella no nos creyó Como es obvio Vámonos Vámonos Ya Vámonos ¡Vámonos! ¡Eli! ¡Aquí estoy! ¡No te lo entrades! ¿Puedes correr más rápido? Por aquí ¡Rápido! ¡Carajo! ¡Derecha! ¡Vámonos! ¡Por aquí! ¡Mierda! 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 ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Por favor! ¡Apúrate! ¡Por favor! ¡Apúrate! ¡Vámonos! 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 ¡Por favor! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Mano Que impresionante Que bien hecho Como transmite Este jugador Dina no Mucha información para ella No me diga que la mordieron Vamos Vamos a descansar Te lo mereces Que el agua cero está cayendo Pero Dina nos vamos a lootear ¿Qué? Ay Dios Muy bien Muy bien Muy bien Todavía Dina no se lo cree ¿Quieres decirme qué te ocurre? Estamos dieros, bro ¿Qué está pasando conmigo? Eli Te vi respirar esporas Ah, no, no Ok Ya te lo dije Soy inmune Ok Ok ¿Eres inmune? Por favor Me mordieron hace mucho tiempo ¿De qué rayos estás hablando? Me mordieron y no pasó nada La quemadura química La quemadura química María, Tommy y Joel son los únicos que lo saben Sabían 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 Y ahora tú No puedo Contagiarte si es lo que te preocupa Pero tampoco puedo hacerte inmune Pero tampoco puedo hacerte inmune Creo que estoy embarazada Oh Dios ¿Qué? De De Jessy era, ¿no? Descuido No es tuyo ¿Qué se supone que hagamos ahora? Nada Solo necesito descansar un segundo Es una maldita broma ¿Desde cuándo lo sabes? Me retrasé hace algunas semanas ¿Unas semanas? Pudimos Pudimos haber dado marcha atrás Yo no sabía Tenía mis dudas, ¿sí? No quería hacer una carga Ahora lo eres, ¿o no? Madre mía Voy a Revisar que estemos a salvo Por eso salía ahorita ella vomitando ¿Se acuerdan? Aquí todo está pensado en este juego, ¿eh? Chicos Al final yo le estaba diciendo ahorita Que no pude terminarle de decir No sé si fue en este video o en el anterior Que Dina A mí al principio me daba un poco mala espina Pero ya después la verdad Ha demostrado que quiera Eli, ¿eh? Lo ha demostrado Ahora se iba a quitar hasta la máscara Para dársela a Eli O sea, iba a dejarse morir Sabía que estaba medio embarazada Aún así quiso venir con Eli Quiera Eli, la verdad Lo ha demostrado Bueno, vamos a revisar aquí Dito, ahora Dina embarazado, ¿eh? Será, supongo, de Jesse, ¿no? El que fue a buscar a... A Eli al principio Que dijo que... Rompió con Dina hace poco Supongo que sea de él Vaya, que si no es de él Dina... Dina está acabando, ¿eh? Dina estaba acabando con el pueblo Pero no, debe ser de él Debe ser de él No creo que Dina Siga... Allá... Se haya pasado, no, no creo ¿Se puede abrir aquí? A ver No Pero tenemos una ruta por la escalera Dito, tenemos historia de telenovela En este capítulo Dina embarazada Y no es de Eli Escucha Ok Eh, bueno, también Eli No estaba segura Un cuarto de empleado Siempre hay cosas buenas Porque los empleados Que llevan al trabajo Un arco ¿Y esto qué es, bro? Aquí hay Ventana Con cable Que entra para aquí Muchas cosas aquí Esto es un lugar seguro Para restablecerte Seguro encontraremos Algo nuevo Una nota Por ejemplo Esta es de las largas ¿Eh? La de las largas ¿Se las pongo aquí? Pues si la quieren leer Alguien vivía aquí Alguien vivía aquí Se nota Ok Ok Se le electrocutó el bro Ok Bajamos Y ahora con la Luque Tiene pinta Con la capucha Me gusta Oh, y ahora puedo usar La radio La radio esta O escuchar chismear ¿No? Hay que buscar seguro No, no Tranquila Que lo vas a romper ¿Qué es esto? Unas llaves De la puerta Que no podíamos abrir Quizás tengamos Que buscar una frecuencia Por ahí Y venir aquí Ponerla Que es un número Si se fijan Quizás, eh Pero esto no debe ser Por gusto Tiene 0978 Hay que buscar seguramente Un número Y lo pondrá ella ahí Creo yo Porque eso Poner electricidad ¿Para qué? ¿Para que eso se encienda Por gusto? Créeme que no, amigo Aquí nada está puesto Por gusto En este juego Esta parte Creo que no la miré Así que vamos a bajar Y vamos para la puerta Que yo creo que Con la llave que encontramos Podemos abrir la puerta Mira, bro Aquí vivía alguien, eh Vivía ahí Tenía su camita Mira, aquí se cocinaba El diario que tenía Ok Eso lo vamos a averiguar En breve Entonces Esa llave que encontramos Debe ser de esta puerta ¿No? Oh, yeah Mira el teatro, bro Qué locura, eh ¿Qué es eso? Llega Te encantaría ver Una película En este lugar Ok Aquí tiene que haber Algo importante, bro Porque aquí Buscamos una idea Para venir Detrás del telón Una guitarra Una guitarra Chicos Esto está muy bonito En el juego Esta parte que te encuentras La guitarra Y tocas Agodo Agodón Agodón Aquí no sé chicos Si esta canción tiene copyright Si lo tiene Pues verán que está muteada la canción Va a estar muteada Si no La disfrutamos Y si no Imagínensela Estas canciones son Cover de canciones ¿Qué pasó Eli? ¿Estás desmotivado? Oh un recuerdo bro Hace 3 años Y ahora aprendiendo a tocar guitarra con Joe Eso es verdad eh Bro que lindo es No puedo jugar Que locura hermano Y ahora tengo agres de violar Bro que lindo ver a Joel así Más paternal ¿no? No sé ¿Es un dinosaurio? Deja de intentar adivinar No te lo voy a decir Muy bien ¿Es un elefante? ¿Es un convertible? No vas a adivinar ¿Es un perrito? ¿Son muchos gatitos? ¿Una camada dices? ¿Qué es eso? Un montón de gatitos ¿Por qué no llamarlo Un montón de gatitos? No sé por qué Se dice camada Eso es muy todo Menos charla Y más caminata Quiero oír todos los textos De estos chicos No me quiero perder Nada de ellos dos Ve donde pisas Claro Mira Mira como la ayuda Ve donde pisa El antes no era así con él Bueno me callo Vea lo hizo jugando Seguro se tiró ahora Ah la está enseñando a nadar Si ¿Qué te pasa? Deberías verte ahora mismo ¿Y si me ahogaba? No te vas a ahogar Tienes que trabajar en tu confianza niña Si Sigue riéndote anciano Verás que te pasa Es por aquí Bro Qué bueno está esto Espectacular hermano Recuerda No solo se trata de agitar Sino de empujar el agua Con todo el brazo Bla 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 Me alegra saber que me escuchas Eli ven Mira esto ¿Ves ese ciervo de ahí? ¿Lo ves? Por ahí Mira La va a tirar Sí Ah no No veo Sí Parece como Qué buena ¿Qué tal está? Refrescante Sí No es lindo que te empujen ¿Eh? Pues De hecho teníamos que nadar por esta parte Te hice caer Estás enojado y molesto Estoy muy enojado y molesto Ahora vamos Bro Qué lindo esta parte Una cosa que tenía el juego Primero Tendrás que sumergirte aquí Me caigo Toma mucho aire Sí Ya entendí Ok Qué bien Nadando yo Él se ve muy bien Mano Decía que Una cosa bonita que tenía el juego O sea Una cosa buena Que tenía el primer juego Era que era muy bonito Por la relación sentimental De ellos dos ¿No? Que al principio Era muy fría Porque yo era un Un pesado Por lo que había vivido y tal Y después como se va Encariñando con la niña Y todo Y se ve que tienen una relación Y se ve que tienen una relación muy bonita Y eso este juego lo iba a perder Pero si empiezan a poner esto Que son cosas que no vimos Porque fueron durante los cuatro años Esos que nos perdimos Va a estar muy Va a tener esa parte bonita ¿Ves? De ellos dos Ya mira Yo ver Cómo ha cambiado Qué paternal Se ve con ella Eso Quería verlo Eso quería verlo Parecen padre e hijo La verdad O padre e hija ¿Y ahora? ¿Nadamos por aquí No, yo ver? A ver Por aquí ¿Es que es un mensaje o no? Digo yo que es por aquí No sé Ah, por aquí Sí, ¿no? Por aquí Y a él y sabe nada Chicos La respuesta Que yo quería Es Mi profesor de sexto grado Que quiere disculparse Por ser un completo cretino Mi amigo y yo discutíamos Cuando llamaba terroristas A los luciérnegas Nos Sancionaban mucho Es duro si son idiotas Es lo mismo Toma Bien Rayos No voy a adivinar Al fin Pero No es una Gran colección de cómics No Espera ¿Una nueva colección de DVD? ¿Qué le pasó? ¿Es cuál? Solo Sí Y los láser disc Escuché que existen Qué bonito este bosque ¿Se acuerdan cuando empezó el juego Que Ellie estaba molesta con Joel? Yo no entendí por qué Porque si es verdad Que al final se acabó un poco tenso Como ella le preguntó Oye Lo que tú me dijiste La historia que tú me contaste Es verdad Él le dijo sí Ella dudó un poco Yo creo Yo creo que dudó un poco De su respuesta A lo mejor no Pero ve Esto es un año después de eso Mira que bien se llevaban Algo pasó Que nos contarán Supongo O eso espero Que por eso Cuando empezó el juego Estaba la relación un poco tensa Oh esto es un parque Esto es un parque Ellie Es de mentira ¿Puedo subir? Sí puedo Dios ¿Y un clavado al agua? ¿Qué no? ¿Hacemos un Assassin's Creed? ¿Un salto de fe? Nice Que brutal ¿Viste eso? Sí Lo vi ¿No fue increíble? Increíble fue que no te rompieras los huesos Eso fue increíble ¿Tata yo él? Ah no No se va Ok Entro ¿Y esto? Es un libro Es ¿Sobre dinosaurios? Sí Muy bien Wyoming ¿Cómo se dice eso? Ok Esto es un parque Como el de Parque Jurásico Vaya ¿Quieres probar? No Te lo pierdes Wow Mira esas garras Ese es un Velociraptor En realidad Es un Di Dainonicus Estoy casi seguro De que son Velociraptores Sí Digo Al menos así los llamaban En una Película que vi De banca Jurásico Qué bonito Qué bonito esto ¿Eh? ¿Y este Joel? Es parque Jurásico A la película ¿Eh? Wow ¿Y este? Espérate que estamos Dando un curso de dinosaurio Aquí Este Joel Es otro ¿Eh? Está disfrutando Estar con Ellie ¿Cobrará vida? Por favor No cobres vida ¿Rece? Recoge el sombrero Espectacular este juego Ahora Mira se lo dejó poner Ellie le cogió la baja Total ¿Ves? Y hace lo que ella diga Este no es Mismo de antes Wow El cerebro de este Era del tamaño De una nuez Oh No me digas Parece que ustedes Tienen algo en común Jajaja Buen chiste Ok Mira el cuello largo ¿No? ¿Y este? ¿Y el Rex? ¿Dónde está? Ah Este es el cuello largo De toda la vida Míralo aquí Este era muy pron El Brachiosaurio Comía 270 kilos De plantas al día Wow Imagina las cacas Habría una escena En la que En realidad Uno de los tipos Lo dijo Menuda montaña De porquería ¿Cómo se llama La película Y cuándo la veremos? Hagamos esto Cuando volvamos a Jackson Noche de película Ken Jarlson Jarlson es el pueblo Donde estaban ellos Es que en Jarlson Tenían De todo ya Estaban bien asentados Ahí Tenían su casita Televisor Electricidad Todo Mira Está hablando De su hija Normal Esto también Cuando ves a Joel Así Te duele más Que se haya muerto Te duele mucho más Y esto aquí El planetario Mira Todo Sistema sola Completo Mi viejo tío marinero Jamás supo usar Nuestro portón Te está dando Un derrame Mi Mercurio Viejo Venus Tío Tierra Bien Entiendo Es genial Wow Cuántos textos Tiene este fuego Y buenos Ah Un dibujo One day Lindo recuerdo Este día Y esto aquí Que era Esta parte aquí Que es esto Joel Que es esto Enséñame Oye Espera un momento Si vas a ir al espacio Necesitas un casco Claro Pero que cambio ha dado Joel Que buen padre aquí ¿No? Vamos a coger este Que genial A que huele el casco Al espacio Es muy simpática La Eli Niña La extraño La extraño Niña Muy simpática Ten cuidado Y ahí tenía La mordida Que más Se fijaron ¿Pero qué? Oh, bien Vaya Vaya Mira cuántos botones Wow Es increíble Cielos Te imaginas Poder Feliz cumpleaños ¿Qué es esto? Algo Que fue muy difícil De encontrar Tómalo Tómalo Joel está derretido Con ella Mira cómo la mira Cierra Cierra los ojos ¿Valdrá la pena? Bueno Oh, para que viva la experiencia Claro, es que ya nunca ha oído nada de eso Es como un despegue El conteo Se lo está gozando ¿Verdad? 9 Ignition Sequence 5 4 3 2 1 0 All engines Run Liftoff We have a liftoff 32 minutes Flight to the hour Liftoff On Apollo 11 Ciencia 2 3 2 L 2 3 2 3 Qué bonito está esto, gente, ¿eh? Está muy bonito esto. Cómo Eli con tan poco disfruta tanto. A veces tenemos que valorar lo que tenemos, ¿eh? Eso era lo más que podía tener en ese mundo. Imagínense ustedes. De gusto. Es una maldita bruma. De nada, niña. Le sigue diciendo, niña, ¿eh? Oye. Bienvenida a la tierra. Sí. Y lo tiene ella. Eso lo tiene en la mochila, creo, si no me equivoco. Porque yo me he fijado bastante en las cosas. Creo que lo tiene en la mochila de ahora. Ahí está. Se lo está poniendo a la mochila, ¿no? Ahí está. Yo creo que la mochila que ella tiene ahora lo tiene también. Qué brutal, Lola. Cuántos detalles. Qué bien hecho está en todos los sentidos de esta poca. Por aquí nos vamos. Menos mal que por lo menos ese día feliz tuvieron, ¿eh? Me alegra saber que tuvieron un día feliz. Sin bichos, sin... Sin gente queriéndolos matar. Por aquí. Uh. Bro, si era un día feliz. ¿Cómo me maté? Ah, no. No me maté. O aparecí aquí. Tenías que tirarte, pero me tiré mal, yo creo. Bueno, no pasa nada, ¿eh? Tírate, Joel. Yo creo que hay que venir para acá, ¿no? Entrar aquí. ¿Por qué Jerónimo? Genial. Qué nice. Natural History Center, chicos. En inglés, ¿para qué? Como en los viejos tiempos, Joel. Como un año atrás. Ah, mira. Siempre quise cerrar y cuando yo se ponía ahí. A ver. Sí. 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 Estamos del otro lado y ahora como voy a entrar Joel, hay que buscarle un escalero o algo, ¿no? Bueno, malas noticias. La puerta está bloqueada. Bueno. Fíjate si puedes encontrar otra entrada. Voy a ver desde afuera. Bueno, cuídate. Ok. Ok. Espero que no haya bichos, ¿no? Esto es un día feliz y tengo pistola, bro. Aquí va a haber bicho entonces. Pero si era un día feliz. ¿Un coleccionable? Oh, ¿qué dice aquí? Maté por ellos. Un zoológico. Ah, un museo. Como un museo de historia de animales o algo así. Los cuatro soldados en la puerta, el último lloró. Dios santo. No me gusta lo que me están contando, ¿eh? La mujer que torturamos lloró con su propia sangre. Dios santo, bro. Era un día feliz esto. Me están dando cosas. Me están dando cosas, gente. Era un día feliz con Joel. No me arruinen el día. Los rezagados que entraron en el campamento solo querían comida. Ya sentí un ruido, bro. El niño que ocurrió hacia la explosión no pudo detenerlo. Dios santo. Pero qué tragedia, todo, bro. Ok. ¿Y aquí? Las personas en la camioneta los encerramos y los rociamos con... Pero madre mía, esta gente, bro. ¿Quién habrá escrito eso? ¿Los lobos, eso? ¿O otra gente? Era gente mala. Trapito. Me están dando muchas cosas. Esto se va a poner malo. ¿Ya me puedo craftear algo? No, todavía. Por aquí. Ah. Ese lobo mirándote ahí. ¿Qué? Un jabalí. Oh, oh. Mentirosos. ¡Eli! ¡Aquí adentro! ¿Qué diablos fue? Solo un animal. Sigamos. Quiero encender una fogata antes de que oscurezca. Uf, me agarré. El símbolo de los luciernas, eh. Vamos. Eso le hizo recordar. Bueno, fue un día feliz, yo creo, eh. El jabalí no nos va a reunir en el día. Searón. Día dos. Un radio, un radio. Están esa gente ahí, eh. Cuidado. Vámonos. Bro, Dina. Y esta parte que es arriba, yo no la vi. Ah, no. Y no se puede subir. Eh. Bro, Dina no estaba aquí. Ah, sí. Estaba aquí. Y está la puerta bloqueada. ¿Dónde se metió? Tiene que haber subido donde está la radio. ¿Dónde está la radio? Vamos. Por aquí. Está vomitando. ¿Y la radio? ¿Por qué está así rota? Se siente mal. Lo arreglaste. Era un cable suelto. La antena. Vieron nuestro desastre en la escuela. Bien. Ok. Este tipo. Owen. Él desertó. Ese era el tipo que era más bueno, eh. O sea, se separó de los lobos. Tal vez Tommy lo atrapó. Tal vez. ¿Qué hay de ella? Nada aún. Unidad Romeo los necesitan en el sitio 2. Repito, los necesitan en el sitio 2. Confirme. Bueno. Los números son lugares. Ajá. El canal de TV donde estábamos es el 6. Hay mucha comunicación en el 2. Supongo que es su base de operaciones. Eso ayuda. Mira. Lo de anoche fue... estúpido. Sí. Tenemos bajas en 14. Unidades disponibles de cortes. Cambio. Acquisito 3. Mirad ni más cerca. ¿Cuántos escales tienen en cambio? No hay escales. Incluso sin compañía. Armado... Incluso sin compañía. Tommy. ¿Cuál es el 14? No lo sé con certeza. Bueno, inténtalo. Pues... Si es el 7. El 12 se encuentra por aquí. Creo que debe estar en este vecindario. Hillcrest. Hillcrest. Bien. Ok. Puede ser que ahí encontremos a Tommy entonces. Pobrecita, bro. Se siente muy mal. Ya no tenía que haber venido. Sí. Nada bueno. Oye. Iré por él. Sigue escuchándolos. Oh, esa es buena, ¿eh? ¿Duramos para comunicarnos? Espera. Dame tu mano. Para la buena suerte. No creo en la suerte. Yo sí. 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 Ok. Ok. Ya llegamos. Bien. Hillcrest. ¿Es el lugar correcto? Definitivamente. Hay gente aquí. Qué lindo. Hay gente tiroteo. Chicos. Vamos a dejar este capítulo por aquí. Espero que lo hayan... Espero que les haya gustado y lo hayan disfrutado. Y nos vemos en un próximo video. Chao. 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 Chao.